Las fiestas populares de Torrejón, las mejores de la Comunidad de Madrid, se celebrarán del 16 al 21 de junio. Las grandes citas musicales de las fiestas populares de Torrejón de Ardó 2023 son las de Justin Quiles y Ana Torroja. El lunes día 19, el artista estadounidense de repercusión mundial, Justin Quiles, dará un concierto a partir de las 11 de la noche al que solo podrán acceder los torrejoneros con invitación. Debido a la demanda existente y la ampliación del aforo, se va a realizar un segundo reparto de invitaciones para este concierto. Será el jueves 15 de junio, de 9 de la noche a 11 de la noche, solo para aquellos torrejoneros que no las recogieron en el anterior reparto y hasta final de existencia. Los nostálgicos de uno de los mejores grupos del pop español de todos los tiempos, como es Mecano, no pueden perderse el martes día 20 a las 10 de la noche el concierto de Ana Torroja. Otros conciertos destacados de este año son los de Camela, el Drogas y Chenoa. Los pregoneros de las fiestas serán los torrejoneros David y Javier Quirós, campeonos de España y de Madrid de tiraje y servicio de cerveza respectivamente. Una de las novedades de este año es habilitar en la programación del lunes y el martes una franja de una hora sin ruido para las personas con autismo e hipersensibilidad auditiva.